Hola y tal amigos, Luis Sonde de Ventas y Negocios.com con el siguiente video de capacitación. El día de hoy quiero hablar sobre el importante tema del compromiso, la falta de compromiso por parte de muchos distribuidores de la venta directa en los negocios multinivel con respecto a su negocio, el crecimiento de su negocio. Pero primero, por favor, comparte este video con todas las personas que tú conoces en Twitter, en Facebook, también con las personas que están en tu grupo. Si no lo has hecho, registrate en mi blog Ventas y Negocios.com es un recurso excelente para personas que necesitan ayuda a edificar su negocio de venta directa, su negocio multinivel. Regresamos al tema, la falta de compromiso. El otro día yo estaba hablando con un amigo, ¿verdad? Y lo estaba escuchando y lo tuve que interrumpir, ¿vale? Y lo que le dije yo fue esto. Yo le dije, ¿cuándo te vas a comprometer tú con tu negocio? Y él se quedó como en shock. Mira, cuando la gente no está comprometida con su negocio, tiende a estar quejándose de todo. Se quejan del precio de la inscripción de la compañía, se quejan de los precios de los productos, de la mentalidad de los prospectos, del sponsor de la compañía. Y realmente ese no es el problema. El problema es que el distribuidor no está comprometido con edificar su negocio de una manera correcta. No está comprometido con aprender cómo prospectar, presentar y cerrar de una manera adecuada. No está comprometido después de aprender todo esto, salir a trabajar en las tareas que realmente producen dinero y obtienen resultados en su negocio. Ese es el problema. Eso es lo que yo estoy viendo. Mira, cuando yo ingresé a la industria, Alejandra me dijo, si tú puedes traer dos mil dólares al mes, yo te dejo que ingreses a la venta directa. Eso fue un gran compromiso a mi parte porque yo le dije que sí. Inmediatamente desde el primer día me convertí en un vendedor. Es decir, yo tenía que salir a trabajar y no regresar a la casa sin tener 100 dólares en el bolsillo. 100 dólares por cinco días son 500, 500 por cuatro semanas son 2 mil dólares. Ese era el compromiso que tenía. Pero ¿qué pasa? Mientras yo salía a vender, a promover mis productos, mis servicios, buscaba también personas que veían valor en lo que yo estaba haciendo. Y esa es la razón por la cual me convertí en un profesional. Desarrollé conocimientos y habilidades que hoy en día estoy compartiendo en este blog y también con mis cursos y programas de coaching. Muy bien. Eso es lo que tienes que hacer también. Comprometete, ¿vale? Eso es lo que falta. Eso es lo que falta en la industria. Eso es lo que falta. O sea, es una cosa. Que no vas a hacer nada grande, ¿ok? Con tu negocio o con cualquier otra cosa si no tienes un compromiso. ¿Cómo puedes esperar grandeza, monetizar esta industria si no estás comprometido con tu negocio? Y después que te comprometes en hacerlo, pagar el precio llega en forma de persistencia. Ser persistente es pagar el precio en esta industria. Si lo llegas a hacer, yo te garantizo que vas a ver muy buenos resultados en esta industria. Muy bien. De todo corazón, me despido. Espero que te haya gustado este video. Compártelo con todo el mundo. Regístrate en mi blog. Si necesitas ayuda, tienes mi programa de coaching disponible. Ahí te espero. Muy bien. Se despide. Luis Fon. Que esté bien. Bye, bye.